Ven amor Conmigo ven amar Debe ser ahora No te puedo ya esperar Te daré Un mundo de pasiones Y tu harás Un mar de emociones Ven amor Conmigo ven amar Debe ser ahora No te puedo ya esperar Te daré Un mundo de pasiones Y tu harás un mar de emociones Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Bambole Habla despuesito Bambole, bambo, bambole Bambole Métete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Ven amor Olvida tu dolor No seas la de siempre Y cabalguemos hasta el sol Te daré Esta noche Una canción Y tu me entregarás Tu corazón Bambole Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Bambole Habla despuesito Bambole, bambo, bambole Bambole Métete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Habla despuesito Bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Ven amor Conmigo ven amar Debe ser ahora No te puedo ya esperar Te daré Un mundo de pasiones Y tu harás Un mar de emociones Ven amor Conmigo ven amar Debe ser ahora No te puedo ya esperar Te daré Un mundo de pasiones Y tu harás Un mar de emociones Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Bambole Habla despuesito Bambole, bambo, bambole Bambole Métete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Ven amor Olvida tu dolor No seas la de siempre Y cabalguemos hasta el sol Te daré Esta noche una canción Y tu me entregarás Y tu me entregarás Tu corazón Bambole Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Habla despuesito Bambole, bambo, bambole Bambale Métete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Suavemente llega, pangolet, pangolet, pangolet Agra despacito, pangolet, pangolet, pangolet